Vamos a graficar la función f de x y por medio de esta vamos a determinar los valores de a para los cuales el límite existe. En otras palabras, vamos a ver cuáles son los valores de a donde el límite para esta función existe. Recuerda que el límite de una función va a existir si los límites laterales son iguales y en un punto en específico. Observa que la función se representa por tres pedazos, por tres partes y cada una de ellas tiene una gráfica. La idea es tener la gráfica de la función f de x y para ello vamos a ir graficando una a una en un mismo plano cartesiano, teniendo lo siguiente. Observa que primero tenemos 2 menos x. Te concentras en este caso en la expresión x sola sin el negativo. Te recomiendo que veas el video de gráfica de funciones elementales. La gráfica de x sería algo así. Esto es para f de x igual a x. Pero como la x tiene un negativo, al final lo que está haciendo es cambiándole el signo y pasaría por el origen haciendo algo así. Ahora, al sumarles este 2, lo que está sucediendo es que la gráfica sube dos espacios. Ahora, ¿cómo nos quedaría en este caso? Sería de esta forma. Este punto donde se intersectó y este punto donde se intersectó sería el número 2. Esa sería la gráfica para esta función en todo su dominio. El detalle está en que f de x, esa función se representa a partir de menos 1 hacia la izquierda. En otras palabras, desde menos infinito está menos 1 abierto. Lo que tienes que hacer es ver cuánto vale esta gráfica en este valor. Si colocas allí el menos 1, observa que el resultado sería 3. Quiere decir que para x igual a menos 1, el resultado te daría aproximadamente 3. Que en la gráfica sería aproximadamente, ojo, este valor que está acá. ¿Qué vamos a hacer? Te vas a olvidar del resto de la gráfica debido a que eso no está en el dominio. Y a partir de allí es que se va a representar la gráfica de este pedazo. Observa que aquí no rellené el círculo, estaba abierto y es porque x tiene que ser menor. No te dice que tiene que ser menor o igual. Por ello, aquí se deja abierto. Ya tenemos la gráfica de la primera. La segunda es la gráfica de x, que sería f de x igual a x en tal caso, para este intervalo. Recuerda que te comenté hace un momento que la gráfica sería una línea recta que pica los cuadrantes en partes iguales. El número 1 estaría aproximadamente por acá. Y el número menos 1 ya lo tenemos allí. Los valores extremos los evalúas. Cuando colocas aquí 1 positivo te da 1 y 1 negativo también te da menos 1. Y te daría entonces, para valores en y, 1 y menos 1. Lo que vas a hacer es tomar en cuenta esos valores. En el menos 1 se cierra, pero en el 1 se queda abierto. Borras el resto de la gráfica y lo dejas hasta allí. Y como dijimos ahorita, en menos 1 queda cerrado y en el 1 queda abierto. Esa sería la gráfica para este pedazo. Por último, para x mayor o igual que 1, observa que vamos a partir de la gráfica de x al cuadrado. x al cuadrado, su gráfica recuerda que es algo así. Pero, como está comenzando en el número 1, debido a que la variable se le está restando un valor, cuando se le resta un número a la variable, se mueve hacia la derecha. En otras palabras, yo te pregunto, ¿qué número colocas tú aquí en la x para que esto que está aquí adentro te dé 0? El número que colocas allí es un 1, por eso se mueve hacia la derecha, donde está el 1. La gráfica sería entonces, a partir de allí, donde está el 1, y si fuese toda la gráfica completa sería así. Pero, observa que empieza a partir del 1, y por eso la gráfica allí sería también cerrado, por el hecho de que aquí tienes mayor o igual. Ahora, ya tenemos la tercera gráfica, o la tercera expresión graficada. Allí tendríamos entonces, ¿cuál es la gráfica de f de x? Pero te recuerdo que nosotros estamos buscando los valores de a, para los cuales el límite de esa función existe. Ahora bien, si nos enfocamos en cualquier valor entre menos infinito y menos 1 abierto, el límite va a existir porque la función es continua. Cuando llegamos a menos 1, hay un detalle porque el límite por la izquierda se acerca, en este caso, al 3, y el límite por la derecha se acerca, en ese caso, es al menos 1. Entonces allí el límite para este valor no existe. Si haces el mismo análisis entre menos 1 y 1, donde está esta gráfica, tendrías que el límite existe. Pero al llegar a 1, cuando x toma el valor 1, por la izquierda se acerca a este número, mientras que por la derecha se acerca a este valor que sería 0, 0 en y. Ahora bien, el límite para este número tampoco va a existir porque sus límites laterales son distintos. Y al final, entre 1 cerrado e infinito, el límite va a existir porque la función es continua. Por ende, los valores de a, para los cuales el límite existe, podríamos concluir que son todos los números reales, excepto el menos 1 y el 1. Gracias. Gracias. Gracias.